En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios Santo entre todos los santos esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente al que les hace el mal, al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto, y si te exige que lo acompañes un kilómetro, camina dos con él. Da al que te pide y no le devuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Al celebrar hoy día a San Antonio de Padova, quisiéramos renovarnos en el camino de la santidad, en esta invitación que nos hace a todos Dios desde el Antiguo Testamento, cuando en el que el relato del Deuteronomio nos decía, sean santos como yo soy santo, y eso implica ir más allá de la justicia. Si la justicia te indica caminar con otro un kilómetro, tú camina dos. Si la justicia humana y la solidaridad del sentido común te invita a quitarte la túnica, regálale al que lo necesite no solo tu túnica, sino también tu manto. Y quizás es más difícil, si la justicia humana te recomienda poner la mejilla, preséntale no solo una mejilla al prójimo, sino también pon la otra. ¿Y cuántas veces tendrás que perdonar? ¿Hasta siete veces? Yo te digo, hasta setenta veces siete. Por eso, mucho más allá del legalismo farisaico, ojo por ojo y diente por diente, nosotros tenemos que aprender a vivir la santidad, como la quiso imitar Antonio de Padua, como lo han llevado a la práctica tantos hombres y mujeres fieles, mucho más allá. No a la manera del Antiguo Testamento, como nos recuerda esta frase primera del Evangelio, sino a la manera de Jesús, que amó, sí, pero que amó hasta el extremo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.